Hay problemas tanto a nivel provincial, se le nota con entusiasmo, creo que hay algunos de los puntos de vista de las agresiones subfuncionales, etc. Pero creo que podemos darle un tiempito todavía. Pero cuando hay la intromisión de una rocío dos, ¿no cree usted que es muy peligroso? Recontra peligroso. Ya tenemos la experiencia y ojalá, ojalá que se reivindique nuestro alcalde, porque todos quisiéramos que sea exitoso. El éxito de él va a ser el éxito de Guaraz. Hay que pensar en Guaraz. Y no podemos desearle cosas malas. Ojalá, ojalá que recapacite, que se asesore, que busque gente que realmente lo conduzca por buen camino, por el bien de Guaraz. Ahora, ¿usted está de acuerdo de que el alcalde delegue competencias a su gerente general? ¿Qué tan bueno y qué tan malo es el señor? El alcalde tiene que tomar decisiones políticas. En eso sí yo tengo experiencia. Hay que tomar decisiones políticas, el alcalde. La parte administrativa es la parte del gerente. El gerente tiene que tomar las decisiones administrativas. Y si las decisiones que tome el gerente a otras, no son las más arrepiadas, lamentablemente es el peso del alcalde. ¿Entonces usted está indicando su preocupación por la designación de algunos funcionarios que aparentemente no van a dar resultados? Pareciera que sí, ¿no? Ojalá que me equivoque. Pareciera que sí, que no hubiera una elección ideal de los funcionarios. Repito, ojalá que me equivoque y ojalá que nuestro alcalde David Rosales, vea, corrija el tiempo, está a tiempo. No llegan los dos meses, yo creo que puede corregir.